Así, estamos en barranco, vamos a pasar por el puente de los suspiros, así que a pedir un deseo. ¿Qué vamos a pedir nosotros? ¿Qué vamos a pedir? Yo pienso que salud, ¿no? Salud, dinero y amor. Sin respirar y pedir un deseo. Bueno, vamos a ver, Robert. ¿Vas a pasar por el puente de los suspiros? ¿Has pasado alguna vez por ahí? No. ¿Nunca? No. ¿Y siendo peruano? Ajá, no he pasado. Bueno, entonces vas a pasar, tienes que pedir un deseo sin respirar. ¿Tú crees que puedas? Así con tanta gente atravesada, no creo. No, pero así se puede. Aguanta la respiración y camina rápidamente. Y pide un deseo. Ah, bueno. Vamos. Yo también voy a hacer. Pero tienes que caminar rápido, ¿no? Para pasar. Uno, dos y. Sí. Vamos a ver. Estará respirando, no estará respirando. Es que este espacio es un poquito largo. No es tan corto, no es tan corto, que digamos. No, me sentí. Lo logró. ¿Qué tal? ¿Lo lograste? En el candado. Yo también. ¿También? Ahí hay un mirador. Mira, mire. Ahí para que pongas. Acá. Mira aquí, ¿ves? ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Bonito. Ya. Mira, allá está también. Esa es Chabuca Granda. Chabuca Granda. Gracias. Mira, ya lo con la... Como otro marcado. Es el puente. Siente la graneta. Miren. Mira la mitad abajo. Hola. Mucha gente. Hola. 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 Hola, hermano. Ah, sí, sí. También hay para que, acá, todo esto hay para... Usted lo que pide es su deseo, lo pone el candado y la llave lo bota. Ah, se pone un candado. Eso es lo que ha hecho, esa composición Chabuca Granda. Por eso viene mucha gente de todo el mundo. De todo el mundo. De todo el mundo. ¿De qué planta no visita? Yo soy peruana. Sí. Pero venimos de Venezuela. Sí. Gracias. Bueno, Robert, ¿qué sientes de estar aquí en este sitio tan especial donde mucha gente quisiera acercarse a este sitio? Bueno, o sea, de verdad no lo conocía, pero es emocionante saber que ella anduvo por acá y que se compuso esa canción justamente por este puente y esto. Claro. La flor de la canela. Esta Chabuca Granda, ¿no? Esta Chabuca Granda. O sea, que tú no conocías este sitio. No. ¿Y siendo peruano? No. Bueno, se fue muy joven. Se fue muy muchachito. Sí. Qué bonito, ¿no? Y mira, allá también. Mira. He vivido más tiempo fuera que lo que he vivido aquí en Perú. Sí. Mira aquí también. Un chamal, un chamal, ¿no? Sí. Chamal, chamal, chamal. No sé. No sé. Sí. Sí. Vamos a informarnos bien. A ver. Sí. ¿Qué pasó? ¿Vas a montar caballo? ¿Vas a montar caballo? ¡Arre, arre! Ajá. Poco, una poco aquí. Qué hermoso que es mi chalán. Cuál elegante y gargoso. Vamos. Este es un lugar al que puedes ir y relajarte. Puedes ver el mar desde el mirador, que se ve grandioso. Tomarte fotos en el Puente de los Suspiros o sentarte en algún restaurante para comer unos ricos anticuchos o picarones. O poder disfrutar de una buena música o si quieres bailar. Así que aquí encuentras de todo. Es un distrito que aún conserva lugares de la antigua Lima, como casonas, iglesias, la bajada de los baños, el Puente de los Suspiros, el Parque Municipal. Y son excelentes lugares para pasear. ¿Absolverlo? ¿Vale? Sí. Gracias. ¿Quién?